Bueno, bienvenidas y bienvenidas nuevamente. Queremos agradecer a los disertantes especialmente, Bruno Nassim Abotra y François Mirez. También queremos agradecer a Claxo por el espacio de esta clase. Esta es una clase abierta que se da en el marco del Diploma en Mediación Cultural, un diploma que se llama Mediación Cultural Comunidad Artes y Tecnologías, que está trabajando la Universidad Nacional de las Artes junto con Claxo. Es un diploma que se inició en el año 2019 en su primera corte en la Universidad Nacional de las Artes y este año lanza su inscripción a una segunda corte de forma virtual absolutamente junto con Claxo. Estamos dando inicio a esta actividad agradeciéndoles por su presencia. Hay personas que nos están viendo desde directamente por la plataforma Zoom, pero también hay personas viendo esta clase por YouTube y también por Facebook de las plataformas de Claxo. También le agradecemos especialmente a la Embajada Francesa que apoya a esta actividad. Y estaremos, bueno, entonces invitando ya a sumarse a participar de esta clase abierta. Es una clase que, como bien decía, es una clase que da inicio a este Diplomado en Mediación Cultural que estamos lanzando desde la Universidad Nacional de las Artes junto con Claxo. Quiero volver a recordarles que para poder disfrutar de la clase tienen que seleccionar todas y todos el idioma de preferencia para poder oírla correctamente. Puede ser en español o en francés porque es una clase que se está traduciendo simultáneamente. Bueno, nuestros invitados de hoy, los profesores Bruno, Nassim y Franza Mirés, han publicado el año pasado, en el año 2018, disculpen, junto con la Universidad Nacional de las Artes, un libro, el libro se llama Mediación Cultural justamente, es un libro publicado en español por primera vez por la editorial de la Universidad Nacional, entonces también quería contarles esto. Es un libro que Damián del Valle prologó, Damián del Valle se encuentra entre los participantes de esta actividad, junto con Nicolás Arata, que también se encuentra entre los presentadores hoy. Ambos, bueno, Damián del Valle, director del Diplomado en Mediación Cultural por la Universidad Nacional de las Artes y secretario de Desarrollo y vinculación institucional por la Universidad Nacional de las Artes, y Nicolás Arata, director de formación y producción editorial de CLACSO, hoy van a estar acompañando la presentación de esta clase y vamos a pedirles a ambos que nos den unas palabras de bienvenida. Me gustaría darle la palabra a Nicolás Arata para iniciar entonces la clase de hoy. Nicolás, no sé si estás disponible. Nicolás estaba teniendo problemas, tuvo un problema técnico en su casa, así que debe estar con dificultades de internet. Bueno, entonces lo que podemos hacer es esperar un segundo, si quieren puedo avanzar yo, Ro. Me parece bien. Te voy a pedir entonces, Damián, si podés darnos unas palabras de bienvenida y, bueno, contarnos un poco cómo será esta clase de hoy. Bueno, muchas gracias Rosario. Hola a todos, a todas. Bueno, por ahí digo algo más que unas palabras de bienvenida. Espero no me voy a extender, no se preocupen, pero sí quiero agradecer muy particularmente a CLACSO por facilitar esta actividad y por acompañarnos en esta aventura, que es el lanzamiento en modalidad virtual de la diplomatura en mediación cultural. Quiero agradecer a la Embajada de Francia en Argentina, que siempre nos está acompañando y apoyando en muchísimas actividades, pero, bueno, en esta nuevamente. Y, por supuesto, a los expositores de hoy, les agradezco muchísimo que hayan aceptado tan rápidamente este desafío. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy por los diversos mecanismos que tenemos para comunicarnos en este contexto. Bueno, estamos muy contentos de realizar esta actividad, que es en el marco del lanzamiento de una segunda corte de la diplomatura en mediación cultural, que vamos a realizar en conjunto con CLACSO y de manera virtual para potenciar a nivel regional e internacional este proyecto. Esta nueva corte actualmente tiene abierta la inscripción y va a comenzar en julio, y nos pareció sumamente interesante la propuesta de CLACSO de realizar anticipadamente una primera clase que sea pública, abierta, para pensar la mediación cultural desde nuestro presente y, por qué no, sobre todo para pensar nuestro futuro. Quiero contar brevemente que uno de los primeros acercamientos a la idea de mediación cultural fue justamente en Francia, donde nos conocimos personalmente con Nassim y con François, en ocasión de un proyecto que veníamos desarrollando desde nuestra universidad con Paris III sobre geopolítica de las artes, justamente con el Departamento de Mediación Cultural. Allí accedimos a su libro, que luego tradujo en nuestra editorial, Libros Una. Lo muestro aquí un poquito porque es un libro realmente muy bonito en una edición Pocket. y a partir de ahí comenzamos a preguntarnos qué es o qué puede llegar a ser la mediación cultural para Argentina y nuestra región. Existen en nuestras instituciones o espacios culturales un campo cultural, un campo profesional, más bien, o al menos un conjunto de práctica que podamos identificar como de mediación cultural. Conocíamos cómo se pensaba esta práctica en países como Francia o Canadá, pero qué estamos haciendo por estos lados o en nuestra propia universidad que pudiéramos englobar bajo la idea de mediación cultural. Bueno, partimos del supuesto de que son muchas las acciones y proyectos que encajarían con la definición de mediación cultural, y que aquí en general las abarcamos bajo conceptos como el de animador cultural, o sociocultural, o el de promotor cultural, de acuerdo a los enfoques o las épocas en las que nos refiramos, o hasta en la propia idea de extensión o vinculación universitaria. De hecho, creo que una palabra que para nosotros define el sustrato de la mediación cultural es la de vinculación. Es decir, pensar la mediación como una forma de tejer vínculos con el otro, a partir de las producciones culturales y artísticas, construir vínculos que permitan producir nuevos sentidos, o deconstruirlos existentes, algo que hoy aparece casi como una necesidad fundamental, si de verdad queremos habitar un futuro diferente al que nos trajo hasta este presente. Bueno, desde estas preguntas y supuestos, y en diálogo con la experiencia francesa y de otras latitudes, comenzamos a pensar que la manera de construir el campo de la mediación cultural era generar un espacio de formación de mediadores culturales, que a la vez sea un espacio de sistematización de las prácticas, de lo que se viene haciendo en muchos espacios culturales, y que a su vez contribuya a la producción de conocimientos desde esta práctica. Y en este sentido, nosotros pensamos la diplomatura dándole importancia a tres ejes o dimensiones. Por un lado, una dimensión política, que tiene que ver con algo que decía recién, con que a partir de entender el trabajo en cultura, tenemos que a partir siempre de pensar que tiene que ver con hacer visibles la centralidad que tienen los significados, los procesos simbólicos y los objetos culturales en la estructuración del mundo tal cual lo vemos y lo vivimos, y tiene que ayudarnos a salir de las ideologías que los sostienen. Por otra parte, tiene que estar al servicio de la construcción de mayor ciudadanía, y siempre a partir de una concepción de la cultura como un derecho, un derecho que el Estado tiene que garantizar, no solo a partir de políticas culturales, que fomenten la creación, la distribución o el acceso, sino también impidiendo que los servicios culturales se conviertan en algo destinado exclusivamente a las élites, resguardando el patrimonio, desarrollando infraestructura, y también financiando la investigación cultural. Otra dimensión es la identificación y la puesta en valor del rol del mediador, reconociendo sus prácticas y sus modos de hacer diversos, y siempre desde esta perspectiva centrada en derechos. Y una tercera dimensión tiene que ver con revisar el lugar de la mediación cultural y del mediador cultural dentro del campo académico y de la producción de conocimiento. Es decir, enmarcar, organizar, sistematizar una práctica que es muy novedosa en el trabajo cultural, pero también pensar las formas de articulación entre el ámbito de la producción cultural y artística, el de la producción de conocimientos, que a veces se piensan de manera separada, pero que de ninguna manera pueden serlo. Es decir, es una propuesta que busca poner en valor nuestras formas propias y en diálogo con otras experiencias internacionales, y que por supuesto también parte de la manera en que nuestra universidad, la Universidad de las Artes, piensan a las artes, que esto es siempre como una forma fundamental de producción de conocimientos y de vínculo con la sociedad. Por eso, para nuestra diplomatura, invitamos a docentes de Argentina, de nuestra región, de otros países, como los colegas que nos acompañan hoy, François Nassim, y también, por ejemplo, Yuka Ferreira, que es exministro de Cultura en Brasil y un reconocido activista cultural, o Víctor Vich, de Perú, Sandra Torlucci, Renata Cerveto, bueno, varias colegas del campo de las artes y de la cultura latinoamericana y del mundo. Bueno, para ir cerrando y dando paso a nuestros docentes invitados y a Nico, si es que recobró su conexión, me gustaría decir que a los desafíos y preguntas que nos hacíamos hace un año, cuando empezamos a pensar esta diplomatura, hoy se le agregan muchísimos más. Por una parte, creo que se tornó evidente que rápidamente la mediación cultural se ubicó como una estrategia muy importante para vincular a las comunidades con el universo de producciones culturales y artísticas en este contexto de pandemia. Y en este sentido, creo que tenemos que observar, analizar, reflexionar acerca del papel que está jugando la mediación cultural en el trabajo de la cultura actual. Y digo, también decir que con el distanciamiento social se habilitaron muchísimas, múltiples experiencias, como los ciclos de conferencias de varios museos, entre ellos el nuestro, de la Cárcoba, o las visitas virtuales. Nuestra universidad, por ejemplo, generó una plataforma de contenidos abiertos para la comunidad que se llama Las Artes Conectan, por la que se produjeron contenidos especiales para este momento, para atender necesidades de las poblaciones puntuales como los adultos mayores o los niños y niñas, las familias, pero también se habilitaron muchas producciones que la universidad genera sobre un fundamento que hoy nos parece indispensable, que es que hay que generar desde la universidad y desde las artes un espacio de encuentro con la comunidad, un lugar desde donde poder imaginar o imaginarnos nuevas posibilidades de estar, de sentir y de pensar. Bueno, estas son algunas de las preguntas, de ideas que nos hicimos y que motivaron en esta invitación a Nassim y a François para esta clase, así que muchísimas gracias y avanzamos con la actividad. Bueno, muchas gracias, Damián. Bueno, quiero contarles que hay 268 participantes en el espacio de Zoom, otros tantos participando desde YouTube, viéndonos desde Facebook también, así que agradecemos mucho la participación de los asistentes, hay personas que saludan desde Lima, otros de Salta, provincia de Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires, así que, bueno, muy contentos de poder compartir esta charla. Les cuento a quienes se sumaron que pueden elegir el idioma en que quieren escuchar esta conferencia, abajo en la pantalla tienen las dos opciones, francés o español, también quiero decirles que hay dos canales de chat, uno que es para el de preguntas y respuestas específicamente, donde iremos recopilando las preguntas que vayan surgiendo, que al final de la exposición los invitados estarán respondiendo, y el otro es un chat de comunicación entre todos los participantes más público, pero les pedimos por favor que utilicen el canal específico de preguntas y respuestas para hacer las consultas que consideren necesarias. Bueno, quiero darle la palabra ahora a Nicolás Arata, Nicolás es director de formación y de publicaciones de Claxo, así que bueno, te agradezco Nicolás por estar acá y te doy la palabra. Muchas gracias Rosario, bueno, se cortó antes, pido disculpas, simplemente era para extenderles también una bienvenida, un agradecimiento y recordarles también que para Claxo, en nombre del equipo de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, es muy importante no solamente reponer el rol que las ciencias sociales tienen en el marco del actual contexto de crisis que atravesamos y que como muy bien decía Damian recién también, abre posibilidades y oportunidades para que los conocimientos, los modos de intervención que estamos pensando, que se desarrollan desde los diferentes campos del saber, tengan una oportunidad para poder presentarse y para poder ver de qué modo se interviene en este tipo de coyunturas, recordar que para Claxo es tan importante las ciencias sociales como las humanidades y que el rol de las humanidades y las humanidades críticas en este contexto de crisis y en los contextos posteriores a esta crisis que atravesamos van a ser fundamentales para pensar nuestras sociedades entonces y para redondear Claxo celebra que este tipo de iniciativas puedan estar ofreciéndose a través de este formato ojalá podamos también hacerlo en algún momento de manera presencial pero bueno lo importante es que estemos aquí en esta clase compartiendo saberes y poniéndolos en diálogo muchísimas gracias finalmente a las y los participantes que veo que siguen creciendo y bueno aquí estamos para escuchar a los colegas y conversar con ellos muchas gracias muchas gracias Nicolás bueno siguen llegando saludos de distintos rincones de la región y del continente y también de Francia así que bueno agradecemos a quienes están asistiendo a esta actividad voy a dar la palabra al profesor Bruno Nacina Boudrá él se formó en la escuela normal superior y fue residente de la Academia de Francia en Roma en la Villa Medici es doctor en historia del arte profesor de historia y teoría del arte en la Universidad Sorbona Nueva en París 3 donde dirige el Laboratorio Internacional de Investigación en las Artes LIDA es autor de una novela así como de varios ensayos reconocidos entre ellos el libro que señalábamos al principio que se puede leer en español le doy la palabra a Nacim les cuento a todos que bueno las preguntas se estarán recibiendo por el chat específico y el profesor después responderá al final de las dissertaciones Buenas tardes para todos estoy muy feliz de estar con ustedes y les agradezco a Damián del Valle y a todos los que han contribuido en la organización de esto de lo que para mí es un comienzo de la noche y para ustedes un comienzo de la tarde yo solo querría señalarles algo antes de empezar hemos prohibido compartir la pantalla y me gustaría pedirles que me permitan compartir la pantalla porque yo quisiera mostrarles un powerpoint mientras hablo ¿ustedes me escuchan? ¿me escuchan? ¿sí? pide que se comparta por favor la pantalla ¿me están escuchando? sí el powerpoint lo tiene que compartir Nassim sí pero él lo que dice es que está desactivada la opción si tiene que poder activar compartir pantalla porque él lo tiene prohibido ah ok esperamos que que lo resuelvan los administradores un segundo que pruebe ahora por favor si funciona se ve bien está bien les agradezco mucho entonces yo me pensé un poco entonces en la situación de la mediación cultural antes del episodio del COVID-19 y luego traté de hacer algunas algunas reflexiones pensé en algo sobre lo que va a pasar después de la epidemia entonces lo que yo pensé es que hasta marzo del 2020 la relación con la cultura es decir en los últimos 40 o 50 años ha evolucionado en un sentido de una masificación de la cultura estar en la cultura estar frente a objetos objetos de artes era una experiencia muy ampliamente colectiva como lo pueden mostrar estas imágenes que ustedes pueden observar en París en el Lufo pero también en China frente frente a la ciudad prohibida acá vemos grandes multitudes que están frente a estos objetos de la cultura que van a observar estos objetos de la cultura en cuanto a la música pasaba lo mismo teníamos estos últimos 50 años la capacidad de las salas de conciertos la filarmónica de París recibía 2.400 personas y las antiguas las antiguas salas recibían 9.000 personas más se ha triplicado la capacidad de las salas de conciertos y también también algunos de nosotros o los jóvenes sobre todo los jóvenes iban a conciertos a grandes reyes y donde una parte del placer viene del hecho de estar juntos de compartir esta experiencia y a mí me parece que este placer esta relación con el arte que era una relación muy colectiva se cruza al menos con dos grupos de valores por un lado lo que yo llamo una dimensión trascendental que hace que cuando estamos somos muchos frente a una obra de artes tenemos una gran relación con la trascendencia una idea de comunión con los otros tenemos esta sensación muy fuerte de estar con una multitud creo que hay una dimensión que yo calificaría como una dimensión inmanente que tiene que ver con la democracia la idea de compartir experiencias lo que el filósofo Ranciere llama compartir lo sensible la idea de una apropiación colectiva la idea de que la cultura es una fiesta para retomar una expresión si tomamos las palabras de nuestro ministro de la cultura François Mitterrand que ha marcado muy fuertemente la relación con la cultura es algo que tiene que ver con estar vinculado a la fiesta en todos los casos estos grandes periodos en todo caso estos grandes periodos de masificación de la relación con las cosas de la cultura fue acompañado por una mediación colectiva también era pensada como la unidad de la mediación era el grupo y no el individuo y era una mediación cultural que era en gran parte vinculada al tamaño del grupo entonces pueden ver en mis imágenes que esto puede empezar desde muy pequeños hay grupos de niños que se llevan en grupos colectivamente a los museos para para llevarlos a obras de arte que pueden estar en los museos u otro tipo de obras que puede haber en los museos lo mismo con los adolescentes y en todo el mundo se hace en Venecia también y en el Moa Chupichó también son grupos que pasean y en todos los casos hasta hoy desde la última guerra mundial la mediación cultural estuvo vinculada a esta idea de lo colectivo al mismo tiempo lo que se introduce esta idea de compartir de lo que hablé hace un poco hace un momento hay una felicidad por estar frente juntos frente a una obra de cultura una obra cultural para poder compartir la cultura que se define esencialmente como este compartir que tenemos con la cultura en las diapositivas pueden observar el libro de un colega que trabaja con nosotros en Sorbona Nouvelle en mediación cultural y que escribió este libro que se tituló y si compartiéramos la cultura y si vemos en internet he visto un proverbio africano sobre esta idea de que la cultura se comparte es una idea muy profunda de que la cultura se vive de manera colectiva y es algo que se comparte entre todos esta idea me parece obvia pero no es tan evidente no es tan obvia no siempre fue así y esto se ha superpuesto ha reemplazado otra relación con la cultura que es más antigua que es una relación muy individual y a través de la cual la cultura era una relación con uno mismo el objeto de arte ya sea la música la pintura era se concebía como algo que nos construye a nosotros mismos a nivel individual en un coloquio singular un diálogo singular con la obra de arte entonces para ilustrar esto les muestro a la izquierda unos muy bellos cuadros uno de Lorenzo Lotto que muestra un coleccionista del Renacimiento con cierto que tiene cierto humor ustedes pueden observar él se burra de él poniendo una escultura que hace pis en este en este recipiente donde una diosa se lava los pies pero pero no no también tenemos que señalar que este coleccionista como está presentado como alguien bastante avaro rico alguien que muestra su dinero y algo que y él tiene estatuas que es el único que observa estas estatuas es un cuadro que fue hecho para él para el coleccionista es decir que es una relación muy privada y también les muestro uno de los más bellos cuadros del Renacimiento el concierto de Titian y allí pueden observar como el público no está representado para nada estas tres personas están actuando para sí mismas o para muy pocos amigos de ellos el cura el hombre que está en primer plano el que está atrás de él le da la nota para empezar un concierto que será un concierto privado entonces si comparamos lo comparamos con la multitud desde hoy que van a escuchar conciertos vemos que la relación con la cultura se ha modificado profundamente por lo tanto esta idea de compartir de compartir el momento el vínculo con la obra de arte no es algo obvio a Bioduvidente ahora hoy a partir de ahora ¿qué va a ocurrir? ¿qué podemos decir hoy sobre el futuro? probablemente al menos por un tiempo vamos a tener miedo a estas muchedumbres a estas multitudes no vamos a poder estar juntos ya en Berlín se han comenzado a representar butacas vamos a volver a hacer muy pocos para poder escuchar una música por ejemplo entonces nuevamente estos valores como la distancia la especificidad seguramente van a volver van a resurgir como valores muy fundamentales en los museos habrá habrá menos gente va a haber mucha menos cantidad de visitantes no solo porque vamos a tener miedo de tomar el avión o estar con grupos y no solo por la apertura de los museos sino también simplemente porque habrá vamos a tener una crisis vamos a empezar una crisis económica lamentablemente para los argentinos y para los hombres de la América del Sur que yo les hablo de esto también nosotros vamos a empezar con una crisis vamos a tener menos dinero y vamos a tener menos dinero para viajar por lo tanto probablemente nos vamos a desplazar menos e incluso en los museos importantes vamos a volver a tener esta relación individual con la obra de Arta como les presento aquí con respecto a este historiador del arte a fines de los años 40 estuvo en la Villa Borges donde estaba totalmente solo y sentado frente a esta estatua de la princesa Buenaparte de Canová y antes del COVID cuando quería ir a la Villa Borges teníamos que hacer una reserva por internet porque esta villa era muy frágil entonces no se podía ir en grandes grupos y habría que reservar y por supuesto que había ir rápido para que el grupo siguiente pudiera pasar y estas son cosas que van a cambiar quizás no es algo malo pero en todo caso hay que pensar en esto lo que va a pasar también es que por último vamos a volver a aprovechar los museos de intimidad en la relación que tenemos con Damián del Valle y con ustedes pude ir algunas veces a Buenos Aires y donde ustedes tienen un magnífico museo de arte y les puedo decir que cuando cuando visité su museo eran cuatro nada más así que no había un problema de COVID en ese momento si yo no podía no corría el riesgo de tener una enfermedad pero se va a necesitar hay muchos menos argentinos hay muchos menos museos que van a abrir que abren el mismo día así que seguramente se van a olvidar estas plazas públicas y se va se va a volver a estos espacios a estos lugares de proximidad y esto esto va a generar un problema que François Merez va a abordar mejor que yo porque yo yo lo conozco solamente a través de él y un poco a través por mi conocimiento intuitivo de las cosas el problema es que los bienes culturales están distribuidos de manera muy desigual por supuesto que la cultura está en todas partes pero los bienes culturales que son los que son los más prestigiosos están en pocas partes del mundo por ejemplo hay muchas hay muchos museos en Italia muchos teatros de renacimiento en Italia pero prácticamente no hay nada en África subsahariana hay muy pocos museos en África subsahariana sobre todo las obras de arte están más distribuidas la mayoría están en Europa por razones coloniales que podemos imaginar la mayoría están en Europa en América del Norte en América del Sur también hay pero no hay prácticamente ningún cuadro del renacimiento en África subsahariana mientras que hay muchas esculturas de África subsahariana por el contrario en antiguas potencias coloniales hay muchas en algunos museos de Francia por ejemplo a nivel de la distribución mundial donde estos bienes son obras de arte que bienes culturales simplemente porque los bienes culturales podemos se puede bailar en todas partes y cantar en cualquier parte pero no podemos ver en cualquier lado una obra de Rafael o cosas de este tipo por otro lado los museos tienen que hacer un esfuerzo considerable para poder proyectarse en línea el problema es que por más que nos esforcemos hay varios problemas por un lado hay un problema tecnológico por más que esto lo que querramos hacer no estamos preparados para esto podemos pasear en un museo para visitar una villa una ciudad es fácil pero para ver una obra de arte no funciona ese cuadro es fantástico es dinámico por internet pero sin embargo no es lo mismo que ver un cuadro todavía no está a punto no está desarrollado el otro problema es que por el momento es muy muy costoso para los museos François les hablará de esto también cuando hablo de los museos no solo se trata de museos hay todo tipo de institución cultural también hay salas de teatro de danza etc pero sea como sea esto es muy costoso y por el momento es gratuito y esto es un problema porque esto no va a poder seguir siendo gratuito mucho tiempo y yo sé que hoy el responsable de estas instituciones culturales trata de que se pagan estas ofertas por internet pero esto es muy sofisticado y creo que la gente no va a tener ganas de pagar esto cuando los museos propongan que pidan la tarjeta de crédito creo que muchos no van a querer pagarlo y van a querer seguir paseando o van a tener una oferta va a tener que haber una oferta muy generosa hay otro problema que es lo que llamamos la fractura digital que se suma a la fractura social es decir que todo el mundo no tiene una buena conexión a internet mucha gente mucha gente se conecta a partir de su celular por ejemplo o de sus computadoras que no funcionan muy bien entonces la resolución de imagen no es buena y hay otro problema que es que el acceso para poder ir a estos sitios hay que conocer antes la institución a la que uno quiere ir si hay un museo por ejemplo en Lima del que nunca escuché hablar jamás voy a ir a este sitio entonces solo vamos a los sitios que ya conocemos ya sea de instituciones que conocemos y cuanto más cultos somos más podemos adquirir cultura pero el problema de la mediación cultural que es tratar de que conectar a que la gente vaya a las instituciones culturales no se resuelve no se no mejora hay que decir que hay que ir a buscar estos sitios no se hace de manera pasiva y por último podemos pensar en saber qué va a ocurrir con los mediadores culturales ya que nosotros formamos mediadores culturales tanto ustedes como nosotros formamos mediadores culturales y esto es bastante alarmante podemos ser optimistas y pensar que si los grupos son más pequeños no son grupos tan grandes los que comparten este momento de cultura quizás se van a necesitar más mediadores culturales porque porque allí donde había un solo mediador para 50 personas vamos a necesitar dos mediadores para 50 personas o cuatro para 100 por ejemplo y entonces podemos pensar que vamos a contratar más mediadores pero lamentablemente podemos pensar también que tendremos no vamos a tener maneras de hacerlo y que vamos hacia una retracción de la financiación y sabemos que antes de la crisis de COVID en Francia los mediadores culturales era una era 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 es Yo remercí de vuestra atención. Ahora voy a quitar el parque de la pantalla. Voilà. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nassim. Muchas gracias por tu intervención. Un placer escucharte. Bueno, quiero contarles a quienes se incorporaron durante la conversación. Esta es una actividad del Diplomado de Mediación Cultural de la Universidad Nacional de las Artes, junto con CLACSO. Tenemos hoy a dos invitados de lujo, Nassim Aboutois y François Mirez, ambos profesores de Sorbona Nueva en París Técnico. Nos están acompañando, estamos haciendo esta clase abierta, una clase que se está transmitiendo por Zoom, también se está transmitiendo por YouTube y por Facebook. Hay más de 400 personas viendo en directo esta clase. Hola Alejandro, se me cortó un segundo internet, me parece. Ahí estoy de nuevo. Estoy escuchando a Laura, ¿no? Está bien, Laura, no hay problema. Justo era el final de la intervención de Nassim. Solo creo que el saludo final. Ok. Bueno. Ahora, a ver, dale. Decía que, bueno, la dinámica para quienes se incorporaron durante la transmisión es, estamos escuchando a los profesores Nassim y François Mirez, y estamos escuchando su clase, tenemos un canal para preguntas y respuestas a través de Zoom, que es un chat específico para eso. Luego de terminadas las dos exposiciones, vamos a abrir a preguntas, así que les pedimos que vayan haciendo por ese canal las preguntas correspondientes. Y como les decía, esta es una clase abierta que se enmarca en el Diplomado de Mediación Cultural. Este diplomado inicia su segunda corte, está abierta la inscripción hasta el primero de julio de este año, y es un diplomado virtual que se hace entre la Universidad Nacional de las Artes junto con CLACSU, que se hace entre julio y diciembre de este año, y bueno, tenemos hoy invitados a estos profesores de lujo. Voy a dar la palabra a François Mirez, él es museólogo, profesor de Economía de la Cultura y titular de la Cátedra UNESCO, sobre el estudio de la diversidad museológica y su evolución, perspectivas del museo para la Universidad de la Sorbona Nueva, París III. Asimismo, enseña museología en la Escuela del Louvre, anteriormente dirigió el Museo Real de Marimont en Bélgica, y ha participado en el Comité Internacional de Museología. Ha publicado numerosos artículos y obras en el campo de la museología, de la economía, de la cultura y de la mediación cultural. Voy a darle la palabra a François. François, si necesitas hacer presentación de pantalla, te pedimos que también elijas la opción de compartir pantalla, y en este caso, bueno, vamos a tener que aceptar tu pantalla. Te pedimos que lo intentemos, si es así, a ver si funciona bien. Hola a todos. Veo que tengo el mismo problema que mi colega Bruno, que no funciona, tengo la prohibición de tener el compartir. Necesitamos que Bruno le haga a Red de Postgrados ser host, y desde ahí habilitaremos la posibilidad a todos los profesores para que puedan compartir pantalla. Bruno tiene que entrar a la parte de participantes, y cliquear sobre Red de Postgrados para darle en la opción de más, la opción de ser host a Red de Postgrados. Eso sería muy importante, sería fundamental que lo pueda hacer Bruno. ¿Puedo compartir, ¿es eso? Sí. Sí, 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 sí. Aparentemente está ok. Ya está hecho. Listo. Por favor, por favor, que haga lo mismo, pero que dé el host a Red de Postgrados. Lo hizo, lo hizo, dice Bruno. Sí. Dale. Bruno. ¿Cansó también? ¿Puede empezar? No, si puede, por favor. Sí. Sí, le dio la posibilidad a François de compartir pantalla, estuvo excelente. Le pido ahora que entre a participantes y me haga host. Así, a la Red de Postgrados. Mil disculpas. Bueno, igualmente entiendo. Ah, ¿no? No. Si yo clico, invité. Continuemos y subiremos la charla completa después a YouTube. Ok. Desolée, no veo cómo funciona. Muy bien. Bien. Estoy muy feliz de poder continuar, voy a continuar en la misma línea de mi colega, los desafíos de la mediación cultural, después de este momento particular que hemos vivido en todo el mundo. Por supuesto, por supuesto, como ustedes saben, hay muchas maneras de pensar la mediación cultural. No voy a evocar todas. Hay muchas posturas diferentes de mediadores, sobre los mediadores. Vimos a los mediadores como un filósofo, como Sócrates, que paría almas, o como un educador, como un vulgarizador, como un intérprete, etc. Pero todas estas posturas diferentes se posicionan de manera diferente sobre dos aspectos. Un primer aspecto, que podríamos decir cognitivo, que está vinculado a conocimientos, a la apreciación de una obra, de un objeto científico, y por el cual efectivamente se puede pensar la relación, ya que se trata para un mediador de trabajar la mediación, para una cantidad de informaciones dadas con respecto a una obra, o bien con respecto a un objeto. Se trata de la comprensión, sino del objeto. Pero ese es un primer registro. Existe un segundo registro, que también es importante, y que está vinculado a la sociabilidad, a una cantidad de acciones de mediación, a cierto tipo de trabajo del mediador, el compartir, es decir, compartir, estar juntos, el museo, el teatro, los conciertos, son lugares de sociabilidad, son lugares donde compartimos juntos, y nosotros nos damos cuenta allí de lo que quiere decir la sociedad. En este sentido, efectivamente, la mediación tiene una vocación política, pero esta vocación se cuestiona a partir de los años 70, y es una de las dimensiones más importantes. Existen acciones de mediación en el campo social, que tienen más que ver con el trabajo con el grupo, pero efectivamente hablamos de inclusión social, el trabajo del mediador sirve más para mostrar que la gente que piensa que ir al museo, o al teatro, o a un concierto, no está hecho para ellos. Por el contrario, es una acción que claramente los integra en el seno de la sociedad. El trabajo del mediador apunta entonces a incluir gente que se sentía excluida antes. Esta dimensión, como lo decía, ha evolucionado a comienzos de los años 70, aunque tiene sus raíces en la educación popular, que se remonta al siglo XIX, por supuesto. Pero el mediador cultural, cuando esta noción de mediación cultural se desarrolla a mediados de los años 90, era un actor que trabajaba sobre estos dos aspectos, dos planos. Tanto sobre este plano cognitivo, de apreciación, de comprensión de un objeto, de un objeto cultural en este sentido, pero también un trabajo con la sociedad, con la comprensión del público, y de un público potencialmente cada vez más vasto, además. Y podríamos decir que esta dimensión última es la que más se ha desarrollado. Hizo referencia a cómo se han ampliado las salas, este trabajo de democratización hacia la búsqueda de nuestro público, que se ha apoyado mucho estos últimos años. Hasta este momento particular, a partir del mes de marzo en el mundo, que ha visto el cierre de la mayoría de los lugares culturales. En la mayoría de los lugares culturales, es decir, que tuvimos efectivamente un momento muy particular, donde podíamos ver museos totalmente vacíos, los teatros desiertos, etc. Pero lo interesante, para ver, es que rápidamente una cantidad de reacciones han ocurrido, hubo reacciones que tenían que ver con la cultura en sí misma, hemos visto, por ejemplo, en lugares de confinamiento, acciones culturales. Ese vínculo con otras personas, justamente a través de la música, sobre todo, mucho menos, por supuesto, con el teatro, y con la apreciación de obras, que se realizaba a través de la gente en los barrios. Pero lamentablemente lo que es seguro también es que los mediadores, que justamente tienen este papel de sociabilidad y de explicación, que fueron los más afectados. Y más directamente, ya que todos los lugares de cultura, la mayoría estaban cerrados, entonces el trabajo, la mayoría, ese trabajo, en la mayoría de las cosas, es dependiente. Muchos guías turísticos también no tuvieron trabajo inmediatamente. Entonces, es una profesión que por el momento también se encuentra en una tormenta. como ustedes lo evocaron, y yo me especialicé en el mundo del museo, hice referencia a una cuestión de cuestiones específicas vinculadas con los museos, tuve que trabajar con las reacciones de los museos frente a la crisis política. Y el punto importante es, efectivamente, lo primero, lo más importante, es que el 80% de los museos del mundo se han cerrado. Estas cifras que ustedes ven son muy raras. Han sido publicadas hace 4 o 5 días, las pueden encontrar en internet, en el sitio del UNESCO. Es un informe que habla de tres elementos importantes. Primero, la estimación de la cantidad de museos, allí pueden ver la gran concentración de la cantidad de museos en Europa Occidental, en Europa Oriental, y una cantidad de estados, sobre todo los estados árabes, que no tienen, o tienen muy pocos establecimientos culturales. Es el caso de muchas instituciones occidentales. Podemos pensar lo mismo para las salas de conciertos filarmónicas, etc. Pero lo impresionante es ver que en todas las regiones, tanto en África, en América Latina, como en Europa, casi todas las instituciones han sido cerradas. Tanto en Angola, como en África del Sur, que en Argentina, o en Canadá, etc. Pero lo que es importante, que se desarrolló, es que, por supuesto, una cantidad de reacciones, han surgido una cantidad de reacciones. Las primeras que escuchamos son reacciones que tienen que ver con los sitios de Internet. Muchos trabajos que habían sido hechos en los últimos años con respecto a la digitalización del patrimonio se han efectivamente presentado como la solución. Y vimos muchos artículos en la prensa, en los medios, etc., para decir que los museos están cerrados, pero que se pueden visitar por Internet. Acá les muestro dos ejemplos. Creo que es en Costa de Marfil y en Bangladesh. Allí se puede ver que ese tipo de presentaciones existen en todas partes. Y podemos decir, sí, los museos han encontrado soluciones en todo el mundo para ser visibles. Pero lo que es importante es ver que, primero, estas intervenciones no ocurrieron durante la crisis del COVID. Fueron anteriores. Muchas de estas inversiones fueron a través de Google. Y lo interesante, y es importante, es que lo esencial del patrimonio es que era digitalizado, ya sea en museos o lugares históricos, o a veces en centros culturales, los encontramos esencialmente en Europa, en América del Norte, un poco, efectivamente, en América Latina, mucho menos, creo, con respecto a la riqueza del patrimonio, un poco en África y en Asia y en el Pacífico, pero claramente observamos una concentración y una desigualdad de la distribución a través del mundo. La segunda reacción que vimos en Internet es una serie de exposiciones, de actividades que tendrían que haber ocurrido, ya que saben, muchas veces hay exposiciones que se inauguraron en marzo y que dos o tres días más tarde tuvieron que cerrar sus puertas. Una cantidad de establecimientos, de museos, de centros culturales, inmediatamente han tratado de digitalizar, entre comillas, estas exposiciones, o hacerlo, como lo hacemos aquí, es decir, transpolar actividades o conciertos, o conferencias, actividades que normalmente tendrían que haber ocurrido en ese centro, las vimos en Internet, incluso vemos surgir radios, visitas interactivas por robots, una serie de cosas que se han desarrollado sobre todo para reflejar actividades que tendrían que haber ocurrido efectivamente en el lugar inicial previsto y que luego se hace de manera digital. Por supuesto, las redes sociales se han utilizado, sobre todo las redes más utilizadas en China, en Facebook, Twitter, etcétera, se han utilizado algunas acciones de estas redes sociales, por ejemplo, la que se comenzó en Amsterdam y que ha sido utilizada por Getty, han tenido un gran reconocimiento internacional y espectacular, ya que proponía a los internautas que reconstituyan obras de arte a partir de su propio lugar. Aquí vemos una cantidad de representaciones que se han hecho. por supuesto, a través de este de esto, vemos que la experiencia que se propone es muy diferente de lo que se hacía en un museo, en el lugar de la experiencia de la cosa verdadera. se trata de aportes lúdicos que demuestran que, por supuesto, existe esta voluntad de continuar una relación. La mayoría de los museos saben que lo que pueden proponer en el lugar no es para nada lo mismo que lo que se puede proponer en la red. lo que observamos también y esto es lo último es una cantidad de establecimientos que han buscado han buscado transformarse y proponer cosas directamente que estén a disposición de todo el público que estaba confinado. Por lo tanto, tuvimos museos que creaban juegos de sociedad ya que durante muchas semanas muchos padres tenían que ocuparse de los niños entonces muchos museos trataron de hacer actividades especialmente para las familias de una manera que no lo hacían antes no lo hacían de manera tan entonces querían presentarse al servicio al público para poder mantener este vínculo particular con la sociedad. Y es importante ver aquí que nuevamente estas diferentes acciones no han sido desarrolladas de la misma manera en el mundo. Lo que observamos a través de la investigación de la UNESCO es que era sobre todo en Europa Occidental donde vimos esta inversión en cuanto a los recursos y fuentes digitalizadas. esto ocurrió en todos los continentes pero el desarrollo de las redes sociales se pudo hacer y operar lo esencial de las actividades sociales necesita una inversión en cuanto al personal personas que sean capaces de poder trabajar en internet de que pertenecen a estas estructuras y una gran cantidad de este personal aparte de las instituciones más importantes no es capaz de hacer este tipo de trabajo o al menos poder tener fórmulas que puedan transformarse para adaptarse a las necesidades de un ciberpúblico. Entonces ¿qué podemos retener de estos diferentes elementos? Lo primero que retenemos es que si nos reflexionamos acerca del futuro de las políticas culturales que se están desarrollando por ahora las cosas no son precisas lo que podemos observar es que actualmente por supuesto todas las acciones que se desarrollan por ejemplo en Francia o en otros países primero apuntan a responder a cuestiones que son que están vinculadas esencialmente a cuestiones sociales y de desocupación cómo los actores culturales pueden superar esta crisis económica estos problemas y estos problemáticos que va a haber de falta de empleo y lo que podemos observar es que existe una voluntad en las políticas culturales de un juego de democratización que continúan a través de un trabajo de un acertamiento al público por supuesto que toda la cuestión de este acercamiento a través de internet aparece como una solución que para muchos responsables políticos es una solución muy interesante y posible por supuesto que nos damos cuenta de que este tipo de reflexión está en contra del trabajo de la educación popular que por el contrario es un trabajo que tiene que ver más con el público en el lugar es un trabajo que apunta a juntar la gente a integrarla pero no de una manera digital en la red esto es efectivamente lo que aparece como una de las dimensiones más importantes actuales en el corazón de muchos establecimientos culturales una de las nociones de la que mucho hablamos en francia o en los países anglosajones es la idea de otros lugares el museo o el centro cultural como un tercer lugar entre el círculo familiar y el círculo de trabajo es decir un lugar de sociabilidad donde nos encontramos donde discutimos y donde hay propuestas culturales pero que es más que eso es más que un simple lugar para apreciar obras sino que también se trata de un lugar donde podemos hablar juntos apropiarnos de estas obras y donde la cultura se comparte el riesgo por supuesto es que actualmente este tercer lugar es la posibilidad de que la gente se junte por ahora esto está entre paréntesis y entonces lo que vemos o también lo que vemos en las semanas próximas es que el rol económico y las medidas son medidas que van a poner el foco en el empleo cultural que se puede salvar o no lo que podemos ver de manera paralela a esta cuestión es que justamente las cuestiones lo que nos preguntamos no es lo que pensamos es ver todas las ofertas digitales ofertas pero pensarlas como la cultura puede estar compartida pero a través de lo digital para mí esto es una trampa difícil y muy compleja a través de la relación que podemos tener con lo digital hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y la conferencia que hoy estamos teniendo es un buen signo hay algo que puede ocurrir a través de internet una relación que puede que se puede producirse pero es seguro que esta relación se produce mucho más de alguna manera tendría de una manera neoliberal diría sin que exista una sociedad y esta es la frase de Thatcher es decir la frase de la sociedad no existe la frase de Margaret Thatcher y es internet al vincularse a mí nada más a través de mi música y a través potencialmente de mi red de amigos efectivamente sin pensar en que podemos ser muchos en apreciar juntos y que a través de esto hay un intercambio que no es a través de esta relación que es una relación muy controlada va a ser para mí esta es la amenaza el temor lo que aparece a través de la urgencia social existe por supuesto una cuestión de problemas cuestiones de problemas sociales que van a ser muy importantes en los meses próximos por la crisis económica pero también va a haber la gente no va a poder juntarse y quizás va a aparecer una cierta negación de los museos o de los lugares de los teatros de centros culturales o salas de orquesta que son estos lugares también donde la gente se puede juntar y donde uno puede discutir y hablar juntos y poder allí considerar y pensar en lo que puede ser la cultura lo que puede vincular y lo que puede generar una sociedad se los agradezco mucho bueno muchísimas gracias François muchísimas gracias por compartir tu experiencia tu mirada tu diagnóstico sobre esta situación nuevamente muchas gracias Nassim también muy interesantes las dos propuestas las dos lecturas abren un universo de pensarnos desde el lugar en el que estamos pero también en cómo empezar a construir un futuro y digo construir por lo que ustedes están trayendo como las preguntas en este contexto preguntas que bueno veremos cuáles de alguna manera las respuestas que se van construyendo de forma colectiva también celebramos poder estar pensando aquí en este momento junto con ustedes esta realidad que atraviesa los continentes atraviesa los océanos entonces bueno hoy nos encontramos ante dificultades similares con realidades diversas y eso es de alguna manera la posibilidad de enriquecernos mutuamente lo que se abre quiero contarles que hay varias preguntas muy interesantes que fueron haciendo los asistentes a través del canal de preguntas y respuestas vamos a compartir algunas con ustedes en los minutitos que nos quedan les cuento hay una pregunta que bueno las voy a reformular porque son varias pero que apuntan hacia puntos similares ¿cómo consideran la función o el rol del mediador cultural hoy en día entendiendo la imposibilidad de este encuentro presencial de este encuentro de los cuerpos en los espacios de disfrute y acceso y vinculación con los bienes culturales ¿cómo piensan que se puede de alguna manera refundar o refuncionalizar el rol específicamente del mediador cultural y también preguntan sobre la alianza con los gestores culturales o la diferencia con el rol de un gestor cultural en relación a esta nueva realidad esa sería una pregunta que me parece puedo sistematizar en relación a varias que se hicieron me gustaría empezar yo veo dos cosas primero pienso que no vamos a dejar totalmente de ir a los lugares de cultura creo que personalmente yo insisto en el hecho de que el hecho de la proximidad el hecho que haya menos distancia menos viajes que sea dentro de una misma región o que sea yo creo que va a haber menos viajes que vamos a aprovechar más lo que tenemos cerca de nosotras y para esto también se necesitan mediadores culturales entonces nos vamos a dejar de ir a los museos en Francia por ejemplo por ejemplo aquí en Francia se están reabriendo y en Europa también se vuelven a reabrir por supuesto para menos gente esto es una primera cuestión el segundo punto el segundo elemento de respuesta y François también va a responder mejor es todo lo que decíamos los dos sobre esos sitios de internet creo que hay que integrar mediadores culturales a esta concepción a su concepción y que por el momento estos sitios son son sitios de especialistas de internet que están tomados por directores de los museos pero nos dan la sensación de que muy a menudo esta unión del rol del mediador no es considerada por los sitios esto hace que lo que decía hace un rato o se trata de un procedimiento de autodidacta si lo tomamos como un autodidacta ya sabemos lo que queremos aprender por ejemplo quiero aprender español y yo sé que hay un sitio de español y voy a este sitio pero el problema es que si no no sé de la existencia del español no voy a ese sitio si no hay algo de un sitio que me diga si no me dice en algún lugar que hay una ventaja en aprender español no voy a ir a ese sitio entonces este vínculo este vínculo allí es donde hay que tiene que haber un mediador cultural ese trabajo hay que hacerlo y creo que Francois va a responder mejor a esto me parece lo que es seguro y yo coincido con Nassim en este tema es efectivamente que lo que mostró esta crisis del COVID es a veces la debilidad de una cantidad de sitios que son están pensados como lugares de comunicación esencialmente y a veces también la riqueza realmente de una cantidad mucho más reducida de lugares que son ricos porque han sido desarrollados con una reflexión que estaba más direccionada hacia la mediación no es casualidad si el máster que nosotros desarrollamos estos últimos años en París 3 uno de los másters se llama museos y nuevos medios porque justamente se trataba de formar a mediadores que puedan apoderarse de las redes sociales y no solamente con una óptica de digitalizar el patrimonio o desarrollar una pequeña venta sino que claramente se trata de desarrollar algo mucho más rico entonces necesariamente para mí allí hay algo muy importante otra cosa una segunda cosa que ocurrió creo a partir de la crisis es ver hasta qué punto la confrontación en el lugar de museos yo creo que podríamos decir lo mismo de lo que hacemos en la universidad que la relación entre el docente y los estudiantes es algo que a veces hemos evitado porque todos pensamos que es algo normal que es que estar frente a un docente o frente a un objeto es algo que es muy precioso entonces vimos este carácter precioso de esta relación particular y creo que esto nos brinda algo muy interesante y muy rico para desarrollar entonces quiere decir también que mucha gente creo mucha gente se va a dar cuenta de esta necesidad y va a querer creo poder reforzar la calidad de lo que comemos de lo que tomamos de lo que saboreamos cuando vamos a un lugar cultural y de qué manera podemos apreciarla mejor por otro lado y esto es un punto que es muy importante y con esto termino todo evoluciona muy rápidamente entonces nos damos cuenta hasta qué punto basta con ver las revueltas que hubo ahora en Estados Unidos hasta qué punto la noción la voluntad de desarrollar acciones en juntos de protesta etcétera tienen una gran importancia algo que al gobierno no le gusta claramente la idea del confinamiento para esto es extraordinaria pero por supuesto el punto importante es ver que nosotros hablamos de distancia pero quizás en dos meses la situación y la crisis económica será tan grave que todo el mundo va a pensar que todo se llene lo más rápido posible entonces existe un riesgo de que todo vuelva exactamente como antes y que nos olvidemos de una cantidad de elementos que para mí son muy precisos muy preciosos entonces la función del mediador en este sentido puede ser muy enriquecedora en todos estos niveles pero también existe un riesgo de que hagamos como si no hubiese pasado nada como antes y volver al punto anterior Muchas gracias y también les cuento en este momento tenemos 36, 37 preguntas entonces estoy tratando de sistematizar lo más posible para poder atender las distintas miradas que hay sobre las exposiciones y poder acercarles las preguntas hay una inquietud que se repite de diferentes maneras pero que tiene que ver con cómo se piensa el derecho al acceso a los bienes culturales o el derecho al disfrute de la cultura de alguna manera en relación a dónde queda el sujeto colectivo como beneficiario o cómo es posible garantizar el acceso a derechos en relación a esta subjetividad colectiva o a esta comunidad pensando bueno por supuesto en relación a los museos o los espacios tradicionales de los espacios de producción cultural o de expresión cultural pero también otras formas de la cultura del acceso a la cultura y de alguna manera aparecen preguntas en torno a bueno cuál sería entonces cómo podría revisarse el paradigma de la democratización cultural cuando en realidad quizá ya este escenario nos invite a pensarnos en un nuevo paradigma o nos exija posicionarnos en otro en otro lugar un poco esa es la pregunta en relación al derecho ¿le deja la prioridad a Nacine? ¿cómo ver este paradigma de otro modo? lo que a mí me venía a la mente es que la misma noción de democratización cultural antes de la crisis del COVID ya era bastante importante y mucha gente decía esto no funciona de alguna manera y aquellos más convencidos dicen que esto cambia lentamente pero un porcentaje este porcentaje de cambio progresivo significaba miles de personas en un país cuando hablamos de un pequeño porcentaje y en clases sociales que consideran que esto les apartiene le pertenece creo que de manera global lo que esto revela lo que revela la crisis es que la brecha es más importante más grande y que no solo existe una brecha por respecto a la conectividad conectividad del problema técnico también hay una una fractura y una brecha digital y también económica el problema entonces es es lo que muestra es que esta fractura esta brecha no ocurre solo a nivel de la democratización de la cultura a través de acciones clásicas y que no solo va a pasar solo a través de los mediadores lo que es seguro para mí y lo que vemos surgir actualmente en el mundo y creo que sin duda se va a desarrollar en los próximos años es un rol cada vez más activo de los mediadores y cada vez más activo incluso más activista incluso es decir lo vemos muy bien en los museos donde los museos deciden y sobre todo a través de los mediadores que a través de los curadores deciden tener un papel mucho más importante en cuanto a los valores en el seno de la sociedad ya sea a través por los derechos del hombre o por el desarrollo sostenible o por el tema de la decolonización o del tema de la poscolonización o a nivel de de todos los valores que tienen que ver con la igualdad de la gente son todos estos elementos que para mí van sin duda o potencialmente para mí van a desarrollarse en el futuro algo que la crisis para mí trae es una cristalización más importante es decir las respuestas van a ser más fuertes en los dos sentidos va a haber mediadores más comprometidos potencialmente quizás más violentos y también para mí va a haber una crisis económica que va a ser más violenta en la separación esta separación esta brecha va a ser cada vez más profunda y más dispara y no sé a qué nos va a llevar esto esto es otro tema yo agregaría que creo creo que hay que pensar también las cosas de manera más más espaciales y geográficas que sobre todo no lo hacemos así en Europa porque nosotros nosotros somos estamos en Europa es una región que es muy pequeña con distancias muy cortas por lo tanto para ustedes que están en América Latina en América del Sur no pueden representar hasta qué punto las distancias europeas son cortas y cómo cambiamos y dejamos nuestro país en una podemos salir de nuestro país en una hora de tren en una hora y media de tren cuando tomamos el avión esto es mucho más rápido y las distancias son realmente en una por ejemplo de París a Madrid en una hora y media o a Berlín en dos horas es algo son distancias muy cortas y hay muchísima oferta cultural hay muchísimas obras de arte entonces nuestra mediación cultural nosotros la pensamos en estos términos es decir de cómo hacer que vengan personas que están muy alejadas de nosotras pero socialmente muy alejadas hace unos 30 años o unos 40 años esto es un problema para nosotros y nosotros tratamos de que vengan y nosotros yo creo que de alguna manera en su continente las cosas son muy diferentes porque las distancias son inmensas y la distribución de estos bienes culturales es mucho más extensiva por lo tanto la cuestión de la cultura se basa se trata de construir una proximidad no tiene ningún sentido preguntarse si los habitantes de Bariloche van a ir masivamente al Museo de Buenos Aires si hay 6 horas de avión y cuesta una fortuna y además es contaminante entonces la cuestión es ver cómo crear mediadores culturales con los cuales se puede haber tener un intercambio puede haber intercambios en pequeños grupos a través de mediadores culturales que se encuentren en el lugar y estos hay muchos entonces hay que abrir pequeños museos pequeñas salas de conciertos creo que se trata más de encontrar una distribución que evite estas distancias porque yo creo que se trata para decirlo de otra manera creo que una cantidad de cuestiones que nosotros nos planteamos en Europa Occidental no se plantean para nada en los mismos términos en sus regiones entre otras cosas por este tema geográfico que es esta geografía que es totalmente diferente si ustedes están hablando no los escucho si ahora muchas gracias muchas gracias bueno ya estamos cerrando realmente muy interesante las dos intervenciones les agradecemos muchísimo nos ayudan muchísimo a seguir pensándonos nosotros desde les cuento hubo participantes de Colombia de México de Brasil de Uruguay de distintas provincias argentinas de España de Francia realmente la participación es muy interesante cada uno de los de los asistentes está en los dos canales de chat compartiendo sus recorridos sus experiencias que también son súper valiosas tenemos realmente una participación enorme que nos encantaría poder compartir pero bueno son las limitaciones que nos da esta posibilidad por un lado nos posibilita encontrarnos y por otro lado nos imposibilita poder desarrollar en profundidad la experiencia de muchos hermanos y hermanas que están hoy trayendo también sus situaciones compartiendo y consultando también entre todas y entre todos propuestas para abordar esta situación tan compleja una pregunta que quiero así que primero antes que nada disculparme con quienes no se ven reflejados en la pregunta realmente estoy tratando de sistematizar tantos comentarios pero bueno estoy tratando de hacer también acá de mediadora en esta situación de intercambio entre tantas voces hay una hay un interés por seguir trabajando y pensando de forma conjunta más allá de las distancias geográficas entonces la pregunta que aparece de distintas maneras es por dónde seguir construyendo un camino común si pueden recomendarnos por ejemplo alguna experiencia interesante que consideren que sea valiosa para que podamos seguir indagando algún tipo de bibliografía alguna red de mediadores culturales que estén pensando la situación de la pandemia o la situación de emergencia o bueno algún camino por el cual consideren que sea posible seguir haciéndonos estas preguntas y encontrando de forma colectiva caminos transitables así que bueno esa sería la última pregunta nuevamente les vuelvo a agradecer vuelvo a informar que esta clase va a estar disponible a través del canal de YouTube después podremos hacer las traducciones correspondientes para que se pueda acceder correctamente y también van a estar abiertos los canales de comunicación pero bueno les dejo esa pregunta a los profesores y vuelvo a agradecerles yo quisiera agradecerle a usted y a la traductora que hace un gran trabajo también si quisiera agradecerle a la traductora también ¿tienen tiempo para responder? pregunta si en realidad si podría hacer una respuesta breve para cerrar con esa respuesta para mí yo les voy a responder lo que yo he observado con los museos es algo muy interesante y les voy a le voy a hablar de un estudio los primeros resultados de un estudio que va a ser publicado en las próximas semanas se ha hecho una encuesta a partir de las definiciones del museo para ver cuáles eran las nuevas dimensiones de esto pero se puede observar a partir de las definiciones de la cultura y nos dimos cuenta de que había alguna cosa que estaba surgiendo había muchas definiciones clásicas de la cultura del museo en Europa y volvíamos a encontrar cosas también muy clásicas en América del norte y sobre todo en Asia también encontramos lo mismo para los países árabes o africanos con respecto a los museos que están relativamente poco desarrolladas en Francia lo que apareció como algo muy innovador y vinculado a un contexto que ve los museos pero creo que podemos ver lo mismo en todos los niveles culturales en dimensiones mucho más sociales mucho más inmateriales mucho más centradas en los valores y es a través de toda la América Latina que ocurre esto es uno de los puntos interesantes para ver entonces yo tiendo a decir que la respuesta se encuentra en el continente de América Latina en Brasil en Argentina en Perú en Uruguay Costa Rica etcétera bueno si puedo tomar un poquito la palabra para cerrar veo que François nos devuelve la pelota y nosotros desde la diplomatura desde la universidad desde las redes culturales que son muy vastas muy grandes muy importantes en nuestra región en nuestro país claramente estamos creo que es una pregunta que permanentemente nos estamos haciendo y la verdad es que creo que este momento no nos da la chance para no hacernos cargo es un desafío muy importante y creo que lo tenemos que pensar desde aquí y de manera compartida entre los continentes porque tenemos colegas como ustedes que que tienen que tienden los puentes yo lo que quiero hacer para para cerrar es realmente un agradecimiento muy importante a Nassim y a François de haberse dispuesto a esta charla habernos traído realmente más preguntas y algunas hay algunas respuestas también quiero recordarles a todos los que nos están viendo que que nuestra diplomatura va a comenzar en julio que aún están abiertas las inscripciones y justamente como dije al principio de la apertura de esta clase nuestro objetivo tiene que ver con con pensar la formación en mediación cultural en y desde América Latina en diálogo con con las experiencias de Francia y de otros países pero también pensarlo desde aquí y bueno es parte del desafío que tenemos es una formación que como dije cuando arrancamos nuestra diplomatura en manera presencial no es una bajada de línea con una definición y un concepto de lo que es la mediación cultural sino que también buscamos construirla a través de las experiencias de nuestros estudiantes así que gracias a todos a todas nuevamente disculpas por las dificultades técnicas sobre todo a aquellos que nos están escuchando y siguiendo aún a pesar de no tener la traducción en Facebook y en YouTube les decimos que vamos a subir el video con las traducciones muy pronto no más y bueno saludarlos desde esta tarde que ya está entrando aquí y darles las buenas noches en Francia muchas gracias y gracias a Laura la traducción excelente muchas gracias por el esfuerzo salimos gracias vamos Gracias.